Cada emoción, cada experiencia que atraviesas en tu vida es, después de todo, tu creación. Si tan solo pudieras ser consciente de que de todos modos es tu creación, definitivamente elegirías la forma más dulce de ser. La devoción no es solo la forma más dulce de ser, es también la forma más elevada de inteligencia. Pero las personas que dicen ser devotas, por lo general suelen ser una sarta de idiotas. Por eso, las personas que piensan que son inteligentes siempre tratan de mantenerse alejadas de cualquier forma de devoción. Lo que significa la devoción, la devoción no significa ir al templo, a la mezquita o iglesia, y hacer una forma particular de ritual. La devoción simplemente significa que en tu vida, en cualquier momento de tu vida en el que eres consciente de que hay algo más grande que tú, funcionando a tu alrededor, no hay otro camino. Serás un devoto. Cuando estás abrumado, si eres lo suficientemente sensible, si eres lo suficientemente inteligente, si eres lo suficientemente sensato, como para ver que algo mucho más grande que tú está constantemente en funcionamiento, entonces naturalmente eres un devoto, no se puede ser de otra manera. Puede que no te inclines, puede que no realices un ritual, puede que no te sientes en un templo, puede que no hagas ninguna de esas cosas habituales que se esperan, puede que no estés vestido como uno, tal vez tu ropa no tenga impreso, el nombre de Dios, tal vez nunca hayas pronunciado el nombre de Dios en tu boca, pero si eres consciente, si te das cuenta de que algo mucho más grande que tú está en funcionamiento ahora mismo, naturalmente eres un devoto, no se puede ser de otra manera. Cuando estás obsesionado con el poder de tus músculos o el poder de tu mente o con las pequeñas cosas tontas que puedes hacer y piensas que eso lo es todo, solo entonces no eres un devoto. En esa condición no puedes ser un devoto. Cuando crees que eres todo, no puedes ser un devoto. Cuando ves la realidad de la vida, que eres solo un pequeño acontecimiento aquí y que algo mucho más grande que tú siempre está en funcionamiento, si eres consciente de esto, si esta es una realidad viva para ti, siempre eres un devoto. Nunca he dicho esto antes. Dudo en decir esto, porque se correrá la voz y se arruinará mi reputación de que soy un devoto. ¡Oh, vamos, Sadhguru, tú un devoto, tú eres arrogante! Cuesta mucho. Cuesta mucho parecer arrogante. ¿Qué clase de devoto eres? Oh, tú debes ser devoto de Shiva. Shiva es mi socio. Esto te será muy difícil de digerir. Yo soy devoto de ustedes. Ya sea que entiendas esto o no, es muy difícil entender esto. La devoción no significa que tenga que inclinarme ante ustedes o tocar sus pies o cantar sus alabanzas. En todos los sentidos, vivo para ustedes. Eso es devoción. Tome este preciso nacimiento para hacer que esto suceda para ustedes. Y eso es devoción. Cuando pones el bienestar de alguien por encima del tuyo, eso es devoción. Lo que un devoto hace con absoluta facilidad, muchas otras personas lo hacen con un gran esfuerzo solo para mantener a este pequeño individuo a un lado. ¡Qué esfuerzo tan grande! ¡Qué esfuerzo tan grande! Vidas de esfuerzo. Pararse de cabeza, contener la respiración, arrastrarse por el suelo y todo tipo de cosas. La devoción es sencillamente una manera simple, dulce y hermosa de mantenerte a un lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!